La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos aquí con ustedes en La sexualidad femenina, el programa de radio con las psicoanalistas Clemón Lonis. Y Elena Trujillo, muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque estamos en una semana, una semana de corazones, de amor, de cenas, de hacer el amor. Sí, se puede, sí se puede. Que dices que es San Valentín, es eso, el Día de los Enamorados. ¿Por qué tú crees que hay que festejar ese día? Todos los días del año. Qué enamorada que está Elena. Todos los días del año. ¿Pero por qué se quiere, se elige un día y hay un día para...? Porque hay que vender. Evidentemente es una cuestión comercial. ¿Únicamente? Sobre todo para recordarnos, pero no te lo recuerda. Porque el amor tiene que ser un trabajo diario, una construcción. No está en las palabras, están los hechos que vamos construyendo poco a poco con los otros. Entonces, claro, si no vivo el amor los 364 días restantes, porque no te escucho, no te tengo en cuenta y no me importan tus deseos, ¿para qué me sirve ir a cenar contigo ese día? Que no va a recuperar nada, no va a ganar nada. Es que es una cosa... Bueno, pero igual es como una obligación también para las parejas, vamos a decir, porque toca más... Una obligación, claro, porque ese día tiene que hacer un pequeño trabajo, digo yo, para enseñar que... Bueno, bueno, es que si no te acusan de antirromanticismo. Un poco enamorado, pero también se decía, ¿te acuerdas que se decía que había la mitad de la población que está enamorada? ¿Sí? Y la mitad está libre. No, pero que no esté... No se trata de libertad, Elena. Se trata de pensar que estar enamorado, estar enamorada es una función... A ver, ¿cuáles son los beneficios del enamoramiento? ¿Los beneficios? Y bueno, uno está más despierto, le interesa más la vida en general, pero bueno, también hay muchos enamoramientos que suelen ser un poco excesivos. Perdón, te estás confundido. ¿Cómo? Uno está más dormido, uno está más en sus sueños cuando está enamorado. ¿No te acuerdas que el doctor te dice cada dos por tres clemones? Estás enamorada, porque te ve un poco distraída. Ah, sí. Pero, claro, cuando uno no está en su función, ¿no? Que no está... Efectivamente sí, pero por otro lado está más despierto, porque para enamorarse hay que... Difícil estar deprimido y enamorarse. Eso es cierto. Eso es cierto, que cuando uno está enamorado no puede estar deprimido, todo lo contrario. Estás eufórico, estás apasionado, estás ilusionado, tienes muchas energías que a veces, lamentablemente, las apartamos de otro tipo de cosas o relaciones y la ponemos solo en esa relación vis-a-vis. Y eso es un error, porque es un empobrecimiento. Qué bueno que todos cometemos errores, uno puede caer y luego levantarse. Y además, cuando te toca, te toca. Hay que vivir lo que vamos a hacer. Bueno, y si no, también en San Valentín se puede hacer una cena multitudinaria. Para que todos estén contentos. Con varias parejas, dices, por ejemplo. Varios amantes, amigos, amores. Sí, multipliquemos, multipliquemos. Pero, y entonces tú dices que el día de San Valentín es únicamente por lo comercial. Que no, que no te... que no. Que es un día que tiene que ser una ilusión, como el... Pero tú estás enamorada, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces sí que vas a hacer algo especial ese día o cómo es. Yo ya he empezado. Qué bien. Adelantada, entonces. Sí. Se llama ejaculación precoz o cómo es. No, oye, no te metas conmigo. Te he dicho que el amor es una cosa de todos los días. Entonces, además, incentivada con que los próximos días va a ser ese día de... Pero no le vas a hacer un regalo para el día de los enamorados. Sí, claro. Entonces, caes también. No, pero hay que dejar un poco de misterio. Además, no sabe qué le voy a regalar. A lo mejor le regalo algo que no está en los escritos. Ah, un escrito, un poema. Por ejemplo. Por ejemplo. Erótico. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Para alimentar la literatura erótica. Qué bien, ¿por qué? Porque en el amor uno cae a veces en la gazmoñería. ¿En la qué? En lo baboso, en lo emparagoso, que es muy fácil. Pero uno se da cuenta que en realidad lo que es un poco más picante o más morboso o hasta en algunos casos desagradable para el otro. Porque, claro, le empiezas a hablar de otras personas y eso al otro le pique. Y sin embargo, le genera más ardor. Entonces, ese tipo de juegos que también las novelas eróticas nos muestran, las que más nos van a gustar y van a despertar deseo hacia nuestra pareja, deseo del que nos gusta, pues en aquellas donde nada es como uno lo espera. Si no, hasta es un poco emparagoso. Ya digo, es la cena romántica, se fueron, hicieron tal cosa. O sea, piensas que lo han hecho millones y millones y millones y millones de personas. ¿Y pa' qué? Porque luego no saben llevar eso al resto de sus días. Entonces, tal vez, pues con otras alternativas menos pautadas, uno pueda pasar una buena noche como puede pasar otro día, bueno, si es con tu pareja o con la persona especial. Pero que eso tendría que ser en cualquier momento. Aprovechar los momentos de creación para crear. Crear una conversación interesante, crear una oportunidad de ver una película, de ver algo que de alguna manera te cambie. Y agradezca a la otra persona esa compañía. Muy bien. Es un buen plan, entonces. Así que no le hacemos caso a San Valentina. En principio... Pero si San Valentina sabe si tenía novia o novio. O tenía alguien. Que no sé, si era santo sería muy puro y muy gasto. Entonces, ¿qué va a saber él? De lo que necesitan nuestras oyentes. Hoy una persona mayor me decía, me ha encantado el encuentro que hemos tenido sobre la vida amorosa. Y claro, era nuestro primer encuentro. Pero el siguiente día ya me va a empezar a hablar de sus deseos sexuales. Claro, en ninguna otra oportunidad habla de esas cosas. Entonces, claro, una persona de 70 años que le pueda hablar de eso, pues le das una vida que, bueno, que nadie le permite tenerla. Que la tiene que tener en secreto. Y bueno, entonces, celebra en San Valentín todos los días con nosotras en la radio. Porque en secreto es incluso secreto para ella. Por supuesto. Porque muchas veces, claro, si no lo habla, no es que... El psicoanalista es el que ayuda al otro a provocar esa situación, provocar esas palabras. Si no estuvieras psicoanalista, nunca hubieras hablado de eso. No lo hubieras tenido en consideración. Y bueno, uno le ayuda a subrayar esas cosas, a replantear. También a liberar a través del humor. Porque a veces los mayores, frente a ciertas preocupaciones de la vida, llegamos a perder el humor. Entonces, uno necesita como muchas condiciones para la felicidad. En lugar de aprovechar la felicidad que ya hoy puedes consumir. Aunque todo no sea perfecto. Viste lo que dijo Menaza hoy, ¿no? En los encuentros ahí, los videos en directo por Facebook. Que decía que vivir en pareja era muy sencillo. Si uno puede tolerar tanto lo que le pasa a uno como lo que le pasa al otro. Que son sus contradicciones, sus ambivalencias. Y claro, porque el amor puro no existe. Siempre está mezclado con odio. Entonces, si uno puede tolerar las idas y venidas de esos sentimientos. De un día muy fiel y otro día infiel. Del traidor, como dijo, bueno, puso varios contrastes para enseñar que el ser humano está hecho de contrastes. Y que si uno puede tolerar eso en el otro, bueno, es que lo tolera ya en sí mismo. Que eso ya es un buen punto. Poder tolerar esos altibajos, esas movidas, todo lo que el ser humano, digamos, padece en su día, en su vida diaria. Y poder tolerar que al otro le pasa lo mismo. Yo quiero aprovechar, quiero ponerle a los oyentes una canción en la que tú eres intérprete. Que se llama El sexo, el sexo divina porquería. Es una canción con letra de Miguel Oscar Menaza. Y que creo que viene muy bien para que se vayan... Adelante, adelante. Ahí, ahí, a mover las caderas nuestros oyentes. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Estamos de vuelta del sexo, ya nos hemos puesto aquí a bailar en el estudio. Y claro, una forma de celebrar el amor es mantener una relación sexual. Sí, pero no de cualquier forma, como siempre. ¿A qué te refieres? No, digo, porque no es porque es San Valentín que entonces nos tenemos que echar un polvo y es como un trabajo y me voy a poner a follar, ¿no? Que no es, no es un, es un trabajo, pero no una obligación. ¿Y cómo sabes si tu deseo obliga al otro? ¿Te lo tiene que decir que no le apetece? Bueno, hay unos que lo suelen decir, pero después también hay unos que dicen, no, no, sí, sí, no, 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 no. Y bueno, hay que insistir un poco porque al principio no puede ser solamente un pequeño escaparate transparente que hay que vencer y que después las puertas se abren. Hay que probar porque el otro tampoco lo sabe, dice que no, dice que sí, pero hay unos que dicen que sí y al ratito dicen, no, pues si no tengo ganas, ¿no? Pero bueno, supongo que las, si se trabaja bien, de ganas siempre hay, entonces es ponerse al juego. Al juego de la seducción. Hasta para echar un polvo hay que seducir a tu mujer, a tu marido. Claro, hay que incitarlo para que tenga ganas él también, ¿no? Por eso que está bien, cuando hay uno que tiene ganas tiene que tirar desde sus ganas, ¿no? Para llevar al otro. Eso es mucho más generoso que el que no tiene ganas, tire del que tiene ganas para no hacer nada. Está bastante bien el plan que nos propones, ¿eh? Eso claro, es bastante común. Me voy a tener que ir, sí, es muy tarde, con estos consejos que me acabas de dar y esta canción que me has puesto, me voy a tener que ir, me voy a tener que ir. Sí, nosotros nos despedimos por hoy, pero estamos de vuelta ya mismito en la sexualidad femenina. Mañana. Hasta luego, adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es la radio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!